Muy buenas a todos, veréis, la norma DIN alemana 40.719 y 72.552 es una norma que estandarizó la simbología eléctrica en el automóvil. Es una norma que tendrá ya más de 60 años. DIN, las normas alemanas empezaron a publicarse a partir de 1917, hace más de 100 años. Bueno, como quiera que es una norma que, en un principio, los fabricantes alemanes de vehículos y los fabricantes europeos se han ido acogiendo a ella, si bien es verdad que se ha quedado soleta y bastante caduca, pero se siguen utilizando muchas de las simbologías y muchas de las señales eléctricas que se utilizan actualmente en el automóvil. Por lo tanto, digamos que es una norma base y que vamos a dar un ligero repasito en este vídeo. Os dejaré en la descripción del vídeo un enlace a la página donde he recopilado un poquito más de información. Comencemos. Entonces, por ejemplo, para numeración de los bornes. El borne número 1, que sería para instalaciones de encendido, precalentamiento, etc. Bueno, borne número 1 sería baja tensión, bobina de encendido, distribuidor de encendido. Y así, con un sinfín de bornes. Uno que nos suena bastante y que utilizan todos los fabricantes y todos los que recopilan información de esquemas eléctricos, es el borne número 15, que es positivo conmotado, positivo después de contacto, de la llave de contacto. Otro que también utiliza todo el mundo es el 30, que es positivo directo de batería. Por aquí, uno que nos va a sonar muchísimo es el 31, que es retorno, negativo, masa, directo, masa. Y un 31B, cuando vemos un B, un C, un D, es también negativo, pero después de pasar por algún dispositivo, por ejemplo, el pulsador de puerta para encender los plafones. Bueno, estos son bornes de motores eléctricos. Ya veis que muchos de estos bornes, el 33A, el 33C, en fin, son muchos de estos bornes. Estas señales no las hemos visto en los diagramas eléctricos. Son difíciles de ver. En cuanto a generadores, reguladores, instalaciones de arranque y iluminación, pues empezando por la izquierda, uno que nos va a sonar bastante, es 49, que es positivo de intermitencia, no ya con los impulsos, sino que con el de los impulsos es el 49A, también bastante conocido. Este ya sí va al mando de intermitencias. Y luego, pues, podemos tener el B y el C, que irán a parar al cuadro de instrumentos. 50 también es un borne muy, muy conocido. En 50 mando directo el motor de arranque. 50 va a parar al relé del motor de arranque para poner en marcha el motor de arranque y así, a su vez, el motor de combustión. Y luego, fijaos, 50B, 50C, una serie de señales que ni siquiera se ven normalmente en los circuitos. Venga, continuamos. Las señales en cuanto a iluminación, pues, por ejemplo, 57 tenemos que es luces de posición para motocicletas. Bueno, señales que muchas de ellas no nos suenan. Y otras sí, la 58 lo podemos ver en los diagramas de Mercedes, por ejemplo, de Opel. Son señales de alumbrado, de luces de posición. 58B, C, para derecha e izquierda. Bueno, aquí tenemos más señales. Indicador de carga, 59, testigos. No sé, por ejemplo, 76 positivo de altavoz. Y luego tenemos indicador de carga. Interruptores también. Tenemos interruptores, pues, el 81, señal de entrada, de apertura, interruptor, conmutador. Y luego, pues, si tiene varias salidas, si es un conmutador, pues, A, B, C, en fin, va nombrando las salidas y entradas de los distintos conmutadores e interruptores. Relés también. Otros terminales que son muy conocidos o señales son 85, 86, negativo, positivo de la bobina de los relés. Y luego, 87, salida de positivo, 87A, si tiene varias salidas, B, C, bueno, distintos tipos de relés. Muchas de estas señales no suenan, otras no, no tanto. Pero que se, en su día, pues, la norma DIN las estableció. Para generadores reguladores, pues, sí, positivo de batería, negativo, en fin, señales que sí que no suenan, DF, la dinamo, campo magnético. En trifásica, pues, las tres fases, la V, W, U, V, W, y luego, lámparas de control con la letra C. Podemos ver relés de intermitencia para testigos de juegos de instrumentos. Y indicadores de luces de giro, también lo que decíamos, lámpara de control, testigos de intermitencia. Segunda lámpara de control, pues, si tiene para derecha, izquierda, etc. Bueno, pues, eso es todo en cuanto a señales. Seguimos. Además, aquí tenemos la numeración de los terminales de los alternadores. Y, bueno, según marcas, bueno, la DIN y la VOS, ¿eh? Sabemos que VOS es alemana, pues, utiliza toda la normativa DIN. Tenemos también referencia a la designación de los nuevos terminales en la DIN 72-552. Bueno, es una nueva que salió y que modificó algunos de los terminales. Vale, también tenemos aquí el índice de letras para designar a los dispositivos. Pues, por ejemplo, con la letra E tenemos las lámparas y accesorios, varios, bombillas. Con la letra, por ejemplo, K, los relés y las unidades electrónicas de control, relés de todo tipo, unidades, las UCES. Entonces, motores con la letra M, la letra S, los interruptores de luces, de llave de luces, etc. Con la letra X, todos también designan, todos los fabricantes designan también a los terminales, enchufes, a los conectores. Y, bueno, también se normalizó lo que es los consumos de los circuitos. Pero, bueno, esto, a ver, en aquellos tiempos, pues, vale, pero ahora no tiene sentido. Bueno, pues, no sé, por ejemplo, lámparas de faro de luz de cruce, 55 vatios, aunque sigue siendo así. Luz de identificación, o sea, la luz de matrícula, 10 vatios, la bombilla, la potencia de la bombilla. Y también, como vemos aquí a la derecha, tenemos la sección de los cables normalizados. Bueno, no sé, para lámpara de intermitencia, un milímetro cuadrado de sección. Luego ya tenemos la simbología, que va por bloques, por ejemplo, aquí para motores, para montajes, tenemos esto, antenas, sonido, etc. Transductores, pues, claxon, altavoces, sensores. Y aquí en la derecha, pues, toda la simbología de faros. Esto sí que nos sonará bastante. Luz de intermitencia, cruce, carretera. Esto también lo han adoptado muchos fabricantes. Alumbrado interior del habitáculo, plafones. Bueno, símbolo del condensador, alternador. Aquí está, generador. Dispositivos de aviso, testigos de intermitencia. Relés, otro de los símbolos que han utilizado muchos fabricantes. Este de aquí que tenemos, lo inventó, lo diseñó la normativa DIN. Transformadores, resistencias en general, potenciómetros, calefactables, luneta trasera, espejos. Relés, relés con, yo lo diré, térmicos. Luego, semiconductores. Fijaos que no aparecía el transistor. Sí que aparecía el diodo y el fotodiodo, pero no aparecía entonces todavía el transistor. Y, bueno, otra simbología que sí nos sonará mucho. Pues ABS, circuito para el circuito de aire acondicionado, climatización. Es que no existía tampoco la climatización. Sí, el aire acondicionado. Bueno, aceite de motor, en fin, mucha simbología que utiliza muchos fabricantes y que nos suenan bastante. Sonda, landa, etcétera. Turbo. Bueno, asientos, altura, regulación de asientos. Y ya está, nada más. Bueno, simplemente era una introducción a la norma DIN. Os dejo en el enlace, como os he dicho antes, toda la página, la dirección de la página donde podéis encontrar toda esta información. También os pondré un test para que, bueno, trabajéis el tema. Y nada más. Espero os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!